Seguira, Seguira Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes Pesce Me tiene de recluta, el mojigo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón pero follo menos que un cura Que era un niño, que locura, esto si es una tortura Te mataste sola, sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes Pesce Me tiene de recluta, el mojigo de puta El mojigo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz Te tiene de recluta, el mojigo de puta Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dili Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Gracias.